Poco más de 500 adherentes es lo que necesita amplitud para convertirse en partido político también en la región del Maule. Esta es una de las cinco regiones que hasta el momento no ha logrado este objetivo. Nosotros empezamos el año pasado, éramos un movimiento, nos transformamos en partido político, trabajamos intensamente, logramos constituirnos en 10 regiones, participamos en las elecciones municipales del año pasado, no fue bastante bien, sacamos 19 concejales y dos alcaldes cuando la expectativa era que no sacáramos a nadie, así que estamos muy satisfechos. Sin embargo, creemos que en vista que eso nos viene a las presidenciales y las parlamentarias de aquí a fin de año, tenemos el desafío de constituirnos en las cinco regiones que nos faltan. Quienes opten por apoyar la propuesta de este nuevo referente político deben descargar el formulario desde la página web del movimiento y realizar el trámite en una notaría de su domicilio, con lo que de paso se convierten en militantes. Firmar en la notaría, el trámite es gratuito, la gente se acerca a la notaría y dice que quiere participar en el partido político y quiere firmar, y firma, nos avisa y nosotros después retiramos la ficha. Ese es el sistema que hoy día está vigente. Amplitud fue cuestionado en su momento por apoyar la reforma al sistema electoral, que rompe el estancamiento en cuanto a las fuerzas políticas, pero fue este cambio el que les está permitiendo convertirse también en partido político y no solo en un movimiento. Es indispensable hacerlo, yo creo que el sistema político está agotado, la votación que hay, la abstención que hay de los ciudadanos, que es altísima, lo demuestra, es necesario un cambio. Y los partidos grandes estaban capturados por un grupo de gente que hacía imposible participación y democracia interna, que habría sido lo ideal, o sea, si hay solamente dos grandes bloques, al menos tengamos democracia interna. Pero ellos no lo tenían, entonces era indispensable hacer un cambio, de modo que el sistema político fuera más representativo. Y a nosotros en Amplitud nos parecía que un buen camino era modificar el sistema de partido. Con ideas cercanas al liberalismo, Amplitud se define como una tendencia más cercana al centro, misma situación que todavía los tiene en la incertidumbre respecto a quién apoyarán como candidato presidencial. Por lo tanto, nosotros en marzo vamos a decidir con otros partidos, que es Red Liberal y Ciudadanos, del senador Andrés Velasco, vamos a decidir qué es lo que hacemos. Si llevamos un candidato propio y levantamos, o finalmente apoyamos a algunos de los candidatos que están corriendo. Hoy día ya vemos al senador Guillén entusiasmado en la carrera, ahí en la izquierda, y en la derecha al senador Piñera, y nosotros vamos a decidir en ese minuto con quién, a quién vamos a apoyar. Como partido lo vamos a decidir en su minuto, y va a depender del proyecto que nos presenten, a quién vamos a apoyar definitivamente, o levantamos un candidato propio. Por el momento, descartan el presentar un candidato propio al sillón presidencial, esto porque son aún una fuerza joven que debe en primera instancia asegurar su permanencia, y para ello deben tener el 5% de la votación o al menos 4 parlamentarios.